Hemos visto el capítulo que necesitaba One Piece, One Piece Fan Letter, un capítulo que creo que no ha dejado indiferencia en absolutamente nadie, un capítulo que ha sorprendido absolutamente todo el mundo que lo ha visto. Y sin lugar a dudas trae sobre la mesa el debate de si es el mejor capítulo de One Piece o el mejor capítulo del año. Vamos a hablar de eso, analizar el capítulo, veréis mi reacción y también una gran petición a Toy Animation. Así que ya sabes, si te gusta el anime, One Piece este canal te va a molar 100%, deja un buen like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo más y ayúdame a ganar 100.000 suscriptores porque estoy en medio de un reto en el que si pierdo voy a tener que insultar a One Piece. Vamos con el vídeo. Vamos a comenzar analizando el capítulo junto con mi reacción a este porque sin lugar a dudas no tiro ningún desperdicio. Comenzamos con algo que lo vemos a simple vista, una magnífica e increíble calidad artística a nivel de animación y a nivel de dirección que es precioso. Es algo increíble que tus ojos lo agradecen y lloran del placer visual. Y nada más comenzar el capítulo les muestran algo que me gusta mucho y que me parece de lo más interesante del capítulo y es que la protagonista es una chica que tiene como referente y es fan y número uno de Nami. Algo que por lo normal hubiese sido poner a un chico fan de Luffy porque ya existe, ¿no? Mucha gente fan de Luffy, un fan de Zoro. No, no, pero han escogido un personaje como Nami y además te explican el por qué. Porque en un mundo de gente poderosa, en un mundo de gente monstruosa, la astucia y la inteligencia puede sobreponerse y abrirse un hueco dentro de todo ese mundo en el que requiere tener una fuerza que realmente dentro de la tripulación solo hay tres personas que lo tienen. Por lo tanto, es muy interesante ya simplemente ese pequeño análisis y el cómo ella se hace fan. ¡Le inspiró Nami! ¡Le inspiró Nami a esa! Es que eres igualita, Nami, la verdad. ¡Opa! ¡Es una fan de Nami! ¡Oh, y la naranja! ¡Es fan de Nami! ¡Qué basada! ¡Soy yo! ¡Soy esa! Dios, es Nami. Finalmente una Nami que sí que es Nami. En plan, siempre decimos todas son Nami, pues esta sí que es Nami, quiere ser Nami, aposta. Después de esto vemos que la chica ha conseguido adivinar dónde se van a reunir y cuándo los Muigwara, aunque su teoría es un tanto rara en base al crecimiento de no sé qué tipo de planta. El tema es que acierta, es decir, se mete un porro como nosotros y acierta. Y luego nos muestran en un bar cómo hay muchísimos marines discutiendo de quién es mejor, de por qué es más fuerte este personaje, que no sé qué. Y creo que es literalmente la viva imagen de la comunidad de One Piece, de los fans de esta obra, discutiendo entre ellos o debatiendo, más bien dicho, de quién es mejor, de por qué, teorizando, ta, ta, ta. Y eso me parece fascinante. El pibe sin papás que sale de la esquina, tío. Literalmente. Son los fans de Wapi, literal, ¿eh, bro? La puta comunión de Wapi representada en un puta vídeo. E incluso llegamos a ver cómo la protagonista interactúa con Usopp, sin saber que lógicamente es Usopp, porque en el cartel aún ponía Soekin y esa pequeña interacción, eso, God, que realmente ya no sabe que ha estado frente a frente con alguien de la tripulación del futuro rey de los piratas, mola bastante. Pero aquí es cuando entramos en la chicha del capítulo, porque nos presentan a lo que sería un marina, que sería como el otro protagonista, el cu-protagonista de este pequeño corto, que es el hermano del capitán o algo por el estilo. Digamos como que se conocen porque es el hijo del de la frutería, algo así comenta la hija, pero nos muestran un flashback de él y su hermano en la guerra de Marineford y cómo se vive todo desde el punto de vista de un mariner random, un soldado raso. No de un almirante, un vicealmirante que puede pelear al frente de que le hace competencia a gente fuerte, no, no. Cómo literalmente los golpes, los ataques de los demás se viven como si estuviesen en una guerra, cayendo misiles, cayendo disparos, explosiones por todos lados. Se vive exactamente igual que una guerra, como un tálico la conocemos nosotros a día de hoy, pero todo eso es creado por ataques de humanos. Claro, desde ese punto de vista, todos son monstruos. ¡Hostia! ¡Hostia! Es que claro, Marineford, os he dicho que en One Piece nunca tenemos en cuenta lo que es la gente no poderosa, ¿no? Nos muestran una visión como muy... a veces poco realista porque no tiene sentido que nos estén hablando todo el rato de gente de NPCs, por llamarlo de alguna manera, pero realmente lo que causan tiene tanto efecto en el mundo como para que pasen estas cosas que no es lo que no vemos o lo que hemos visto en la película de Baronomatsuri. ¡Dios! Cara, es que es fuerza sobrehumana, tío. ¡Dios! ¡Olé ha sido un hermano! ¡Anique! ¡Nigaro! ¡Qué puto grande Dios! ¡Qué puto grande Dios! ¡Qué pu-simo cine! Aquí vemos al punto a lo que puede llegar a transmitir Luffy y lo que puede llegar a afectar a otras personas, que en un acto egoísta, en un acto cabezón de intentar salvar a su hermano aunque no había ningún tipo de probabilidad de hacerlo, ha sido capaz de afectar tanto y de marcar tanto la vida de no solo de otra persona que no sea un pirata, sino de que un maldito marine. ¡Wow! Y es muy interesante porque, como digo, la protagonista se inspira en Nami, y aquí pillan, lógicamente, a alguien que se inspira en Luffy y en el protagonista, pero no de una manera que podríamos esperar, de una manera predecible, como sería ponerle un sombrito de paje a un niño pequeño que quiere ser Lofu. ¡Cómo, cómo, 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 no! No, va mucho más allá, va a un nivel mucho más profundo, va a un nivel de afectarle a nivel interno a una persona adulta, y que encima se podría considerar su enemigo directo. Y ya no solo el mostrarnos lo terroríficos que son los piratas, los Ichibukai, los almirantes, por el inmenso poder que tienen en base a todo lo demás, porque cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de Luffy, aunque Luffy sea más flojo, tiene capacidad de hacer cosas porque él también es fuerte. Pero nunca hemos visto esos enfrentamientos, ni todo lo que sucede desde el punto de vista de alguien normal. Alguien que no tendría capacidad de siquiera hacer un rasguño a nadie. Y eso lo cambia todo. Le da una profundidad al mundo de One Piece, que creo que realmente necesitaba. Le da una profundidad a que ese mundo está vivo y te lo muestran. Cómo pueden haber esos pequeños detalles, y cómo puede haber estado pasando esas cosas detrás de cámaras que no hemos visto. Porque cuando veíamos la cámara enfocando a nuestros protagonistas, no veíamos lo que estaba pasando, y lo que estaba pasando era toda la subtrama de toda esta gente, como es la chica, queriendo llegar al barco para intentar llevar la carta a Nami, y no puede. No, me cago en tu p*** madre. ¿Qué hace el p*** retrasaste, mía? Qué barbaridad la dirección, tú. Qué locura. ¿Qué pasa? ¡No. ¿Qué pasa? ¡Oh, oh, 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 oh. Ha roto su carta, creo. ¡Dios! ¡Qué preciosidad! Mis putísimos dieces a este increíble capítulo. Como he dicho, es un sobresaliente y se lleva un 9 redondo por lo bueno que ha sido y lo muy disfrutable que fue. Lo vimos en directo como todo lo que vemos de One Piece y como todo lo que vemos de anime. Así que sígueme en Twitch si no me sigues. Lo tienes en la descripción. Pero sin lugar a dudas es algo que One Piece necesitaba. Y que, de verdad, ya no solo aquel propio capítulo es buenísimo, sino que a nivel técnico es brutal. Tanto que se pone el otro punto que quería comentar en este vídeo. ¿Es el mejor capítulo del año o el mejor capítulo de todo One Piece? Siendo sincero con vosotros, a nivel argumental y narrativo es brutal. No me parece el mejor capítulo de One Piece. Sí de los mejores. Pero si hablamos a nivel lógicamente técnico, de lo que yo he visto, es el mejor capítulo. Y de lejos, con grandísima diferencia, no hay ningún capítulo de los que he visto a día de hoy en el capítulo 994, creo, con mejor calidad que este. Y diciendo esto, quiero concluir haciendo una petición a Toy Animation, a Ichiro Oda, a con quien tenga que hablar. Por favor, haced un capítulo de este estilo después del final de cada arco. Sería impresionante lo que aportaría al mundo de One Piece. Este tipo de cosas que puede parecer una tontería de manera externa, pero aporta muchísimo. Mucha profundidad que para mí le da más vida y más luz a esta obra, que ya de por sí brilla muchísimo. Pero que parece que el brillo siempre se puede seguir subiendo. Y ya va a llegar un momento que nos va a deslumbrar. Así que no sé qué ponéis vosotros del One Piece Fall Letter. Me gustaría saber vuestro opinión por los comentarios. Lógicamente, no me pongáis spoilers de más adelante, porque si no os cagaré a palos. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Otakus y Nakamas. Suscríbete y activa la campanita para ayudarme de ganar 100k. Y ahora sí que sí, nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Sayonara!